Bienvenidos a la información. Nueve mineros desaparecieron después de un deslizamiento de tierra en una operación de la empresa Anagol Minin en el este de Turquía este martes, dijo el Ministerio de Energía, mientras estaban realizando esfuerzos de rescate. El deslizamiento de tierra en la mina Koppler ocurrió a las 14.30 hora local cerca de la ciudad Ilik, en la provincia montañosa de Erzikán. Las imágenes del lugar mostraron el deslizamiento de tierra arrasando un valle donde se cree que estaban los trabajadores en ese momento. Anagol, una empresa privada que gestiona la mina, dijo que estaba trabajando para minimizar los efectos de este incidente y que movilizarán todos los medios para esclarecer urgentemente este incidente en un comunicado. La producción de oro en la mina comenzó en el 2010, según informes de los medios. La mina Erzikán fue noticia por una fuga de cianuro en el 2022, lo que llevó a los funcionarios a cerrar brevemente sus operaciones. El alcalde dijo que, según las evaluaciones iniciales, parece que hay alrededor de nueve personas atrapadas bajo el suelo. Al lugar, se enviaron equipos de emergencia, incluidas fuerzas del orden local, ambulancias y unidades de búsqueda y rescate. Los equipos de rescate de Anagol también están ayudando en los esfuerzos en curso para salvar a los trabajadores atrapados. El gobernador enfatizó que se necesita más tiempo para brindar información sobre las personas presentes durante el incidente, pero los socorristas están trabajando incansablemente para garantizar una operación de rescate rápida y segura. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Si te gustó este video, compártelo y déjanos un like.